Comida, comida, comida Patinos Solo piensan en comida, patinos Parecen formar un corazoncito ¿Qué tanto dicen? A ver ¿Dónde quieres comer la mano? ¡Aquí! ¡Ay, mi amor, títe! ¿Te quieres reponer? ¿De qué? ¿A dónde vas, chicos? ¿A dónde vas? ¡Hello! Papa Papa Papa, papa Papa, papa, papa ¿Piensan que es comida? ¿Siento, cuyocho? ¿Adiós? ¿A dónde van? Relajantos ¡Ey! Patitos Cositas ¿Están felices? ¿Están felices? ¡Qué rico comer! ¡Qué rico comer! ¡Venga Che! ¡Patinas! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Ándale comida al patito! ¡Qué rico comer. ¡Gracias beber a día, como vengan. ¡ acesso a laверa. ¡Dar bananas!